Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la primera versión de Analdetector. Esta herramienta la empecé a desarrollar hace nueve años y resulta que el otro día estaba echándole un vistazo a aplicaciones y software que había desarrollado hace tiempo. Tengo un repositorio en mi casa y resulta que tengo la suerte de no haber perdido nada y he dicho estaría bien que le echase un vistazo a cómo ha ido avanzando el desarrollo de este software ya que actualmente sigo actualizándolo y publicando versiones. Y bueno, esta primera versión igual la desarrollé en 2015, con lo cual eso hará como nueve años y las primeras versiones eran algo así como una herramienta útil para mí, para mi día a día como analista de malware, pero obviamente estaba muy en bragas literalmente. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba analizando UPX, tan solamente había que arrastrar aquí la muestra y ahí como veis esta es la versión original de UPX, una versión actualizada que bueno, la verdad que la información es un poco de risa porque sí, el análisis es muy rápido, eso es algo que realmente primo bastante en este tipo de análisis. Al fin y al cabo es una herramienta que no profundiza en ejecución, con lo cual todo lo que sea la agilidad y la optimización es lo más importante. Entonces, bueno, aquí había muy poca información que analizar, la verdad, porque en el apartado de information teníamos el tamaño del archivo, el hash, cálculo de entry point, que ya estas cosas las sacaba de la cabecera P, aunque era una primera versión, ya estaba tratando de leer la estructura. Aquí fijaos que ya estábamos al menos identificando cuál era el tipo de arquitectura. La simboker del manifest, que está bastante interesante también tenerlo presente y que se extrae directamente del ejecutable. Y qué más, cómo no, la descripción del archivo, que puede ser algo muy sencillo para obtener los primeros indicativos de qué es la aplicación o fechas o versiones, pues aquí está. Fijaos, en la parte de Packer es curioso porque aparece como la versión 3.0 y un montón, un churro ahí, ¿no? Resulta que, claro, en ese momento la versión 4.0 de UPX no existía y no tenía nada para capturar directamente esa versión, ¿no? En este caso había una rutina que lo que hacía era tratar de extraerlo, ¿no? Y creo que han tardado bastante, ¿no? En sacar la versión 4, pero bueno, ahí está. ¿Qué más? Funciones de la importable. Realmente estas funciones no se hacían recorriendo la importable, sino que más bien se hacía la búsqueda literal de los términos, ¿vale? Dependiendo de la forma en la que se busque, si estamos buscándolo en ASCII o en Unicode, podemos llegar a deducir si realmente estas funciones están declaradas literalmente en la importable o están escritas en el código pudiendo dar lugar, por ejemplo, a un call-up y by name, ¿vale? Pero bueno, en esta primera versión era lo que se veía. Y ya bastante así como algo de interés era la URL que ya la extraía en la primera versión. La verdad que no recuerdo cuánto me llevó de tiempo de desarrollo esta primera, pero igual fue, no sé, un mes y medio o así dándole forma. Es cierto que una de las cosas que puede no jugar ventaja a esta herramienta es que cuando no encuentra algo de una de sus funcionalidades, por ejemplo, hay un extractor de URLs en ASCII, el cual sería URLs 2.0 en este caso, pues no lo muestra. Entonces la gente pues igual dice, jo, es que no saca nada, realmente saca lo que hay. Y el resto ni se lo inventa, ni mete código, ni cosas que nos pueden obstaculizar un poco en lo que es la velocidad de análisis. Venga, vamos a echar un vistazo así rápido a la nueva versión que estoy actualmente desarrollando. Ya sabéis que la versión 2.7 está publicada y estoy actualmente con esta. Y nada, venga, vamos a ver qué podemos obtener de información con el VPX que va a ser el mismo. Fijaos, en este caso tarda un poquito más, ¿verdad? En el análisis. Tenemos una barra a la izquierda que nos ha mostrado momentáneamente el tiempo de análisis. Y sí que tenemos aquí un pequeño apartado con información del tiempo que tarda en scan time y tal. Está interesante porque yo muchas veces, pues al final como estoy optimizando este código constantemente, estoy siempre ahí pendiente y comprobando que no haya metido alguna gamba, ¿no? Algún bucle infinito que haga que esto siga sumando. Y la verdad que en la anterior versión ya trabajé en ello. Y en esta última versión todavía, si tenéis la posibilidad de comparar las dos, vais a ver que todavía es más rápida. Y bueno, en esta versión sí que hay una información un poquito más interesante, ¿no? Aparte de ese tamaño y del MD5, el hash, por ejemplo, podemos encontrar información del IMHash, ¿no? Que se calcula a través de las funciones que se encuentran en el import table. Para el import table, en este caso, veis que se ha puesto un botón en verde. Fijaos como siempre juego con eso, juego con mostrar la información que se ve. En este caso, sería raro dejar solamente un botón, con lo cual sí que juego a ocultar el otro. La export table, normalmente, ya sabéis que suelen ser, pues eso, funciones que exporta normalmente la librería, ¿no? El ejecutable, para darles uso. Y en este caso, pues no se identifica ninguna. Sin embargo, pues bueno, en import table, veis que tenemos más o menos las que veíamos en la otra aplicación, ¿verdad? Pero, bueno, realmente aquí sí que tenemos claro que la extracción no es solamente buscando las palabras, sino que se está haciendo una lectura correcta de la estructura AP. Más información, así por encima, pues aquí también seguimos con la arquitectura, esa import table, en RAW. Tenemos aquí información bastante interesante, ¿no? Sobre las secciones, algo que para cualquier analista, ya no de malware, sino de ejecutables, ¿no? En general, pues esa información es importante. Fijaos cómo aparecen, que se supone que tenemos dos secciones ejecutables. ¿Qué más información tenemos por aquí? Tenemos esta de aquí, que también es bastante interesante, que ya nos está explicando que realmente falta un trozo. Hay algo que no cuadra en esa estructura PE y parece ser que falta al menos 1,55 megas. Entonces, si sumamos esta cantidad al tamaño original, pues que nos pueden dar unos 2,5 megas o 2 megas y algo, ¿no? ¿Qué más información? Tenemos toda la información de lo que es la estructura de las secciones, el nombre y los flags. Descripción del archivo es muy similar a la información anterior. Realmente se están haciendo más cosas de las que se hacían antes, pero bueno, a hojas del usuario, cuando solamente hay esta información que mostrar, lo suyo es mostrar lo justo, ¿no? No hay que marear. ¿Qué más tenemos aquí? La sección 2 tiene el entry point, ¿vale? Y aquí se encuentra el cálculo del entry point y aparte esta opción de aquí, que me gusta bastante porque nos permite la opción de copiar directamente el código del entry point para luego revisarlo, que podemos echarle un vistacillo también. Bien, interpretación del código, aparte esta versión de mi herramienta, bueno, aquí en el help podemos verlo. ¿Qué tiene? Tiene soporte para 32 bits y 64 bits y para todas estas arquitecturas, incluso para ARMv7, ¿vale? Y v8. Podríamos ver el código de esta forma, igual. ¿Qué más? Signatures, apartado. En este caso, pues ya como comentaba, se pueden ocultar o visualizar cosas solo en base a las detenciones. Si no hay nada, pues no lo va a mostrar. Seguramente que si arrastramos otros ejecutables van a aparecer pestañas nuevas de estas, ¿vale? En el apartado de Signatures, pues nada, dice que el archivo de UPX no se encuentra firmado, con lo cual, pues bueno, ahí está. Packer Compiler, esto ha seguido creciendo, obviamente, y ya no solamente hay detenciones manuales como las que puedo hacer yo, sino que también tenemos el de TTTC y toda su base de datos que, como veis, está actualizada. Fijaos que ha detectado incluso la versión 4.24 junto a la entropía del archivo. Al final esto es bastante interesante. Creo que herramientas así muy importantes en el mundillo de la seguridad informática para hacer análisis de ejecutables y de malware, como el RDG Packer Detector, que fue una de las pioneras en estos aspectos. Pues como era una de estas herramientas con las que también he crecido yo, me he querido guiar un poco por ese camino que dejo y, como veis, la aplicación es un poco a ese estilo, ¿no? Al de arrastrar la muestra y que me da la información directamente en pantalla, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, acceso a archivos, UPX, la URL que ya vimos hace nueve años, ¿qué más tenemos por aquí? Esto de aquí es interesante porque al final cualquier tipo de detección que se encuentre dentro de este apartado puede ser modificado y, aparte, puede ser agregado, ¿vale? porque no dejan de ser archivos de reglas. Esta herramienta tiene la opción de agregar o borrar reglas y, bueno, pues Virtual Protect, como una API, ¿no? Aparece ahí. Este módulo me gusta especialmente porque realmente no está definiendo qué es la extracción, pero sí que se puede decir que, de alguna forma, son esas palabras que solemos buscar cuando estamos haciendo un reversing de una aplicación, de un malware, de cualquier tipo de herramienta, son palabras que nos vienen a la mente tanto extensiones como funciones, como librerías, como un montón de cosas, ¿vale? Y están metidas ahí. Aquí veis que el análisis se hace muy rápido. Realmente esta muestra no es especialmente grande, pero otras que son grandes se hace igualmente bastante ágil. Y, nada, pues me parece un módulo que a mí realmente estoy contento con él. Esto de aquí lo he metido en esta última versión porque, por eso estaba, digo, vamos a mostrar, ya que estamos UPX. UPX es una aplicación que se utiliza para comprimir ejecutables y, aparte, tenemos la casualidad, ¿no? De que también está comprimido con su propio compresor, con lo cual UPX se puede descomprimir. Automáticamente esta funcionalidad, que como veis aquí a la derecha están todas catalogadas, lo que hace es descomprimir esa muestra. En el caso de que lo consiga, pues lo deposita en esta carpeta con el hash del archivo y podemos directamente analizarla. Así que, bueno, le echamos un vistazo. Y luego tenemos aquí, pues, un pequeño apartado de extra análisis. La información de VirusTotal con la API que tenemos preconfigurada, que cada uno, pues, que puede configurar la suya y ya está. Y, venga, vamos a ver, por ejemplo, esto que había dicho del entry point, que me parece interesante, porque en esta última versión lo que he incluido ha sido como una pequeña herramienta que se llama Show Offsets. Realmente no tenía la intención de hacerlo porque, ya sabéis que, bueno, ha habido gente que me ha dicho muchas veces, jo, es que lo que más me molesta de tu herramienta es que realmente no sé en qué dirección se encuentra. La realidad es que cuando trabajamos con análisis de muestras y tal, tenemos tantas herramientas para hacer exactamente esa funcionalidad que no suele ser tan interesante. Lo que sí que más nos interesa es tanto que nos detecten o cosas que no hemos visto con otras herramientas, ¿no? O, yo qué sé, pues eso, algún algoritmo que se nos escape, que podemos verlo, ¿no? Directamente. Pero es cierto que si podía incorporar la posibilidad de darle al usuario, por ejemplo, un copiar, pegar y buscar donde se encuentran esas palabras, pues oye, si realmente tienes alguna posibilidad de querer identificar un segmento de código y no quieres salirte de la herramienta, aquí la tienes. ¿Qué tenemos aquí? La posibilidad de buscar de forma insensitiva, ¿no? Si son mayúsculas o minúsculas, en ASCII, en Unicode, lo tengo todo en conjunto. En este caso, bueno, solamente ha salido Unicode, pues ¿cuáles son los offsets? Copiamos los offsets. Como veis, lo he hecho de forma de hacer doble clic, copiar y pegar. Hacemos un dump y aquí directamente en ASCII ves exactamente el trozo de código donde se encuentra. Podemos traernos esa información en código en hexadecimal. Y aparte también podemos navegar, pues, byte a byte, ¿vale? Hacia la izquierda o hacia la derecha. O podemos también dar saltos de 10 en 10 por si acaso hay algún trozo de código que nos puede resultar interesante, ¿vale? Por ejemplo, aparte de buscar palabras de este tipo, si hago un search, bueno, podéis verlas también que se encuentran en ARCII. No solamente las encuentra en Unicode, pero bueno, aparte de buscar esas palabras de este tipo, podemos buscar cadenas de código como esta en hexadecimal. Y tendríamos que modificar esto. Le damos a este botón de aquí, pegamos el código en hexadecimal, toda la ristra, le damos a buscar y automáticamente nos detecta exactamente ese punto de entry point que es el que tenemos aquí ya calculado. Y igual, pues, podemos pegarlo, podemos dumpearlo. Y esto que veis aquí, pues, es el código que podríamos ver en ASCII. Y si lo vemos en hexadecimal, pues, veis exactamente el inicio del código a ejecutar, ¿no? Bueno, es una funcionalidad como otra cualquiera. Lo que ocurre es que como la he metido en esta última versión me parece interesante mostrarla. Aquí están las pestañas de la de análisis, que esto es un poco como la zona de navegación. La W que nos permite la vista web, que al fin y al cabo es un pequeño reporte de lo que hemos visto en la vista de análisis transformado a código HTML, ¿vale? El cual podemos guardar, aquí copiar, por si acaso, revisar y cambiar los colores si no nos gusta, ¿vale? Una zona donde abrir los reportes, el apartado de strings. Ahora, la verdad que estoy bastante contento porque en esta última versión no solamente se hace el análisis en esos 0.05, que ya es bastante rápido, ¿no? Sino que automáticamente se hacen los análisis de las cadenas, ¿vale? A pesar de que también tenéis esta opción aquí, que le dais al botón y, bueno, como veis, en este caso es un facto, si fuese un poquito más grande la ejecutable, puede tardar un poco más. ¿Qué más? Tenemos por aquí la V de VirusTotal. Estas son un poco lo que son las pestañas que tenemos ahora mismo funcionales. Fijaos porque tanto en la pestañita de Pcarp como en la de UPX, ¿vale? Puede aparecer este Go. ¿Qué es este Go? Si le damos a Go, automáticamente nos abre la carpeta, como antes habíamos visto en la muestra, que había descomprimido el ejecutable original, pues hace lo mismo en el caso de que encuentre, pues yo que sé, ejecutables bindeados o, pues, sencillamente ejecutables en su interior. Los extraería de la misma manera creando otra carpeta que se llamaría CarBP y, en este caso, lo que crea es la carpeta de UPX. Y, nada, pues de la misma manera metemos a analizar Descompress. Este archivo, fijaos lo que ocupa, que son literalmente los dos megas, ¿no? Que habíamos visto al principio. Y, ¿qué tenemos aquí? Vale, pues, esta información extra que nos da, siendo la misma muestra, pues es interesante porque, al final, fijaos que ha sido solamente el poquito tiempo que ha tardado la otra. Esta también ha tardado muy poquito, solamente se descomprime, se mete aquí. Y ya veis que el archivo original de UPX no solamente tiene esas tres secciones, sino que tiene todas estas. ¿Vale? Hay mucha más información. Fijaos, la descripción sigue siendo la misma. Realmente es el mismo archivo, lo que pasa es que este no está comprimido. Ya se inicia con otro punto de entrada, una ejecución diferente. El archivo sigue apareciendo sin firma. La detección, aquí, es otra diferente, ¿no? Ya no está comprimido con UPX, aunque sea UPX, ¿vale? Sino que nos aparece información acerca del compilador. ¿Qué más? Ahora sí que nos aparecen más funciones referentes a la importable, que seguramente que a la que le demos ahí arriba aparezcan más todavía. Nombres de ejecutables, librerías... Mucha más información de la que había. O sea, al encontrarse literalmente descifrado, ¿no? Bueno, fijaos aquí en Intergened Strings. Esas cadenas que digo que a mí me resultan muy ágiles y muy útiles para encontrar cosas. Hay hasta rutas que tiene pinta de que son más bien de Linux, ¿verdad? Que de Windows. Y por aquí poco más, ¿verdad? O sea, está la información un poquito más holgada. La pestaña web. Las strings. Más información. Fijaos qué rápido que ha hecho todo esto. Son más de 6.000 strings. Ha tardado muy poquito. Y la importable. Aquí ya sí que vemos bastante más información. Así que nada, esta versión sigue en desarrollo. Todavía quedan cosas por pulir. Y nada, ahí estamos dándole, madre mía, 20 minutos de vídeo. Y la verdad que solamente me apetecía enseñar la diferencia entre una y otra. Así que, bueno, oye, espero que no os hayáis aburrido. Así os explico y aprovecho la ocasión para contaros un poco cómo van las cosas. Por el rollito del anal detector y las nuevas versiones. Y pues nada, os mando un abrazo a todos.